Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico que se transmite por la Poderosa los sábados a las 10 de la noche y por la Radio Martí sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche y a numerosas horas durante el resto de la semana Hoy estoy el que les habla Santiago Álvarez, representado a la Fundación con la producción de Carlos Santara y en las redes sociales Paulina Fátima Hoy vamos a empezar con nuestro comentario y nuestro comentario es sobre un tema que hemos tratado con mucha frecuencia en este programa y estoy hablando sobre la creación de las microempresas, medianas empresas y pequeñas empresas los MIPINIS que están trabajando en Cuba desde hace un tiempo por la gracia de la dictadura La dictadura nunca ha sido tan generosa como hacer nada de esto para beneficiar al pueblo pero tuvo que hacerlo porque no pueden comprar ni un racimo de mamosillo en ninguna parte porque yo se lo fijo entonces han tenido que recurrir a la población cubana que está más o menos encaminada en algún tipo de negocio aunque haya sido ilegal ha tenido que recurrir a sus testaferros y sobre todo ha tenido que recurrir al exilio cubano que está manteniendo a sus familiares que han puesto las empresas en Cuba y que según las últimas estadísticas de 2 billones de dólares que importó la dictadura la república de Cuba vamos a hablar así la república de Cuba que importó en el año 23 de los 2 billones de pesos en artículos de consumo la dictadura solo es responsable por un billón y eso incluye a los hoteles y a las empresas establecidas en sociedad con el gobierno pero el otro billón de pesos vino para los MIPINIS eso quiere decir que los MIPINIS solo han establecido en Cuba una base de abastecimiento para el pueblo cubano que no se podía hacerlo el gobierno y tenemos que hablar sobre los MIPINIS un poco más porque los MIPINIS nosotros los apoyamos desde que nos reunimos con ellos pero cada vez yo me alegro más de haberlo hecho ahora resulta que una reunión en el congreso dirigida por la congresista republicana de Miami María Elvira Salazar donde declaró José Joe García terminó con que la congresista gracias a Dios se ha dado cuenta de la importancia de los MIPINIS y está pidiendo más información para formarse un mejor juicio sobre ellos pero hay una cosa que tenemos que agradecer a los MIPINIS y tenemos que aprovechar el error de la dictadura en aceptar y en ayudar a la creación de los MIPINIS por supuesto no agradecerlo porque lo hizo de buena fe sino agradecerlo porque no le quedaba más de hoy en Cuba siempre ha habido yo siempre he tenido la preocupación de que en el cambio de una dictadura que tiene al pueblo acostumbrado a depender para todo de la dictadura como un gobierno democrático en Cuba sobre todo un gobierno democrático que no tenga el poder de la represión ni quiera tenerlo que sea un gobierno democrático de verdad iba a poder contener a un pueblo en un cambio de una economía completamente controlada y dirigida por el gobierno que el pueblo come cuando el gobierno quiere y que el pueblo no come cuando el gobierno no puede o no quiere como iba a ser la aceptación del pueblo para tener que pagar artículos de necesidad a un precio que no sea subvencionado por el gobierno una subvención que ha servido para que el pueblo esté sometido a la voluntad del gobierno el pueblo tiene que estar tranquilo o no tiene tal razonamiento el pueblo tiene que estar tranquilo o no tienen trabajo el pueblo tiene que estar tranquilo o los niños no pueden ir al colegio no los aceptan y si se mueven mucho los votan aunque sean de la primaria de la secundaria y no los dejan o sea que ahora el pueblo se está empezando a acostumbrar a varias cosas uno las fuentes de trabajo no son solamente del gobierno la dictadura no tiene el monopolio de las fuentes de trabajo hay mucha gente que está trabajando en esos mipines y están cobrando sueldos normales no la porquería que paga la dictadura están acostumbrándose a que cuando quieren comprar cosas que el gobierno les daba subvencionada ya no existe tienen que empezar a acostumbrarse a un gobierno a una a una sociedad de libre empresa y de consumo eso no existe en Cuba para eso tienen que detener los ciudadanos una entrada por su trabajo económico suficiente para poder vivir sin que el gobierno los tenga cogido por el cuello y eso está pasando en Cuba lo que nosotros pensábamos que iba a ser muy difícil lograr con una con un régimen de derecho en Cuba la dictadura nos está ayudando a lograrlo y acostumbrar al pueblo a vivir en una economía de consumo cuando está empezando eso y le damos la gracia a los mipines por el trabajo que están haciendo quieranlo o no el exilio o la dictadura cubana el cambio en Cuba está empezando muchas gracias excelente gracias